A continuación les contamos la historia de una mujer que siempre había querido ser madre. Ese era su gran sueño. Sin embargo, se truncó cuando le dijeron que sería difícil que pudiera quedarse embarazada y que en caso de hacerlo tendría problemas. Un día llegó la gran noticia, estaba esperando un bebé, pero a partir de ese momento no hubo más buenas nuevas. Comenzaron los problemas, un embarazo de alto riesgo que terminó mucho antes de lo que debía y la consecuencia fue un bebé que pesó tan solo 740 gramos. Ahí comenzó la verdadera lucha, la lucha por la vida. Esta es la historia de sus padres, de Débora y Óscar y de su pequeño gran prematuro. Buenos días, bienvenidos a Salamanca. Mi hijo Óscar nació pesando 740 gramos, es lo que se considera un bebé extremadamente prematuro y esto supuso una lucha desde el primer momento que vino al mundo. Le ha tocado luchar mucho y a los 15 días de nacer tuvo una hemorragia pulmonar y casi se nos va. A partir de ahí fueron buenas noticias porque poco a poco iba superando todos esos obstáculos, pero ha sido una lucha muy dura. Mucho mérito que tiene de la recuperación de Óscar es gracias a los profesionales médicos que además es un equipo excelente en Salamanca, pero sobre todo el mérito se lo lleva el niño porque desde el primer momento ha luchado por quedarse aquí con nosotros y su fortaleza ha sido la que le ha hecho salir adelante. A pesar de que Óscar hoy, después de haber cumplido ayer cuatro años, hace una vida normal, pues sus secuelas han sido un poco a nivel garganta, tiene una hendidura laringea que a veces nos provoca un poco de problemas a la hora de comer, beber y esto nos complica un poco la vida diaria, pero por lo demás y por lo general, las secuelas a día de hoy son mínimas. La evolución de Óscar ha sido realmente espectacular. Es un niño que le faltaba bastante autonomía personal, no controlaba los esfínteres, tenía problemas en la alimentación, en la higiene pues él no era capaz de ir y lavarse solo. Bueno, todo eso ha sido un cambio tremendo. Cuando él va solo al baño, come sin ningún problema, ha mejorado muchísimo su autonomía. Pero en todos los aspectos, a nivel de lenguaje, ha sido también un cambio tremendo. Comprende todos los conceptos. Yo a la hora de explicar el trabajo en la mesa, que a veces puede trabajar de algún concepto más abstracto, no tiene ningún problema en la comprensión de conceptos. Es un niño fuerte, con gran confianza en sí mismo y eso le ayuda a superar todas las dificultades que se le van presentando, como a cualquier niño de su edad. Bueno, Débora, hemos escogido un escenario importantísimo de la ciudad de Salamanca, ¿no? Para comenzar una conversación que yo creo que nos va a emocionar. Sí. La historia de superación de tu hijo Óscar, pero también la tuya propia y la de tu marido. Vamos a empezar por el principio. Vale. A ti te dicen, desde que eras jovencita, siempre has querido ser madre, ¿no? Sí, mi ilusión. Y te dicen que es complicado que puedas hacerlo. Que es muy complicado. Porque tienes ovarios poliquísticos, cuéntame eso. Sí, un poco la clínica de mis ovarios es que tengo muchos quistes, igual estoy sin el periodo cuatro meses, es como que estoy seis, y entonces me dicen que si quiero ser madre, pues que me va a costar mucho trabajo. Y, de hecho, cuando voy a la matrona y me he dado por fin con el positivo de mi embarazo, pues me dice que me lo va a repetir porque no la acredito. No se lo cree. No se lo cree. ¿Cómo empieza el embarazo? Te entero a los tres meses, ¿no? Me entero que estoy embarazada a los tres meses, y a partir de ahí todo son malas noticias. Primero empezamos con que tengo una probabilidad muy alta de que el niño tenga un síndrome de Down o incluso algo más complicado. Entonces, me recomiendan hacerme la miocentesis, pero más que una recomendación es como tienes que hacértela. Claro, eres primeriza, te guías un poco y me hago la miocentesis. Y a partir de ahí, pues, se empieza un poco todo a complicar, tengo que estar en reposo. Y se desencadena un poco, empiezo a borrar cuello de útero, tengo que estar completamente en reposo, con las piernas para arriba, porque en cualquier momento... O sea, un embarazo tremendo. Tremendo. ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo cuando te pones de parto? Cuando me pongo de parto, tengo 26 semanas aproximadamente. Me ingresan en la 24, que es cuando consideran viable, me pongo de parto, digamos, sola, estando ingresada, y consiguen frenármelo, pero me lo frenan durante 48 horas. A las 48 horas justas, me vuelvo a poner de parto, empieza toda la medicación, maduración pulmonar, maduración cerebral, pero a las 11 horas, cesárea de urgencia, por una sospecha de infección en la bolsa. Y nace Oscar, que no pesa ni 750 gramos. Pesa 740 y se quedan 690. Y además, añadido por ecografía cerebral, es una semana más pequeña, porque tenía también atraso en el crecimiento dentro del vientre. Sin embargo, le ves, y lo primero que recibes de él... Es una sonrisa. ¿Y eso qué supone? Supone el pensar que no voy a tirar la toalla, que nunca voy a entrar en la unidad a verle llorando. Lloré la primera vez que le vi mucho, porque no te lo imaginas. O sea, no es un bebé. Cuando tú le ves, no es un bebé. Pero me dije a mí misma que nunca iba a entrar y me iba a ver llorar, ni baja de ánimo. Que siempre le iba a transmitir esa alegría que él necesitaba. Una fortaleza que ha debido de heredar, ¿no? Porque el niño al principio, las esperanzas de vida eran mínimas. Mínimas. Y sin embargo, va saliendo, va saliendo. Y sin embargo, a partir de la hemorragia, superó las 48 horas, y a partir de ahí fueron todo buenas noticias. Y toda esa historia, tú que eres muy artista, la has ido recogiendo en unos diarios preciosos, desde el minuto uno. Sí, desde el minuto uno. Has ido contando paso a paso lo que te decía el médico. Cada buena y mala noticia. Cada buena y mala. Tienes por aquí alguna muestra de incluso sondas que le tenían que poner a Óscar, ¿no? Es para trapos que le cambiaban. Todo lo que podía aprovechar lo convertía en... En algo bonito. En algo bonito para él. Para que el día de mañana, cuando él lo vea, ¿no? Lo vea con cariño. Con el cariño que está hecho por su madre, sin duda. Eso es. Bueno, aquí hay una muestra de el primer diario que empiezas a preparar, pero luego es continuado. Sí. Has continuado ya cuando le coges en brazos, ¿no? Por primera vez. Por primera vez con el método canguro. Y pasan dos meses, ¿no? Dos meses. Hasta que puedes cogerle. ¿Qué ocurre cuando le ves en la incubadora? ¿Se acerca a ti una psicóloga, ¿no? También del centro que te ayuda mucho. En los primeros días se acerca la psicóloga del hospital y entonces se presenta y me plantea si me apetece charlar un rato. Y en ese momento, pues, le dije que sí porque igual que le podía haber dicho no me apetece hablar y la verdad es que ha sido el pujón especial que necesitaba para seguir. Bueno, de hecho, ella es una persona importante hasta el punto de que conoce lo artista que eres y te anima a que estos diarios se conviertan en un libro, ¿no? Eso es. Que tú escribes, mi gran prematuro, para que sirva de ayuda a otros papás que puedan pasar por la misma situación, pero también para los profesionales, ¿no? Sí, porque el libro está escrito tal y como está vivido por parte de nosotros los padres. Con lo que me gusta de la unidad, con lo que no me gusta, con lo que me gusta del equipo y un poco, pues, que se conozca lo que es un bebé prematuro porque yo no conocía eso ni me hubiese imaginado nunca cómo sería mi bebé con 26 semanas de nacimiento. Esta es una historia de superación muy importante, de Oscar, por supuesto, pero también tuya, de tu pareja, un poco en general hasta tal punto que ahora estás embarazada. Embarazada. De tu segundo niño. Sí. Chico, vamos a hablar de ello, pero si te parece lo vamos a hacer en otra zona, en otro lugar importante de Salamanca que a ti te apetezca compartir con nosotros. ¿Dónde continuaríamos esta charla? Pues continuaríamos en el parque de Alamedilla. Sí. Que además de que a Oscar le encanta jugar en el parque y es muy sociable, pues así nos juntamos con su papá. Muy bien. Pues allí continuamos. Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Y sus hocicos? ¿Eh? ¿Qué has comido? ¿Has comido tarta de chocolate? Sí. ¿Pues el cumpleaños de Peter? ¿Sí? ¿Y te lo has pasado bien? Sí. ¿Sabes contento? ¿Hoy sabes contento? ¿Y cuántas tartas has comido? Hoy tenemos el coche azul con el coche grande. No, hoy tenemos el coche azul. ¿El coche azul? Sí. Hoy tenemos el coche azul. ¿El coche grande? ¿El coche grande? ¿El coche azul de papá? ¿El coche grande? Sí. Bueno, pues a pesar de que Oscar va muy bien, una de las rutinas que tenemos es ir al hospital para hacer seguimientos y hoy, por ejemplo, pues vamos a una de las revisiones. Además, nos gusta mucho compartir con ellos también la evolución porque tenemos muy buena relación con ellos. Así que, si nos acompañáis. ¿Vamos? Chocos, cinco. ¿Y el coche? Una de las cosas que me llamaba la atención de Débora en este seguimiento de apoyo de cómo iba llevando todas estas situaciones de crisis tan difíciles y el seguimiento día a día, es que ella estaba haciendo un diario que además yo siempre le reforzaba y me ilusionaba mucho el compartirlo con ella, donde día a día, tanto fueran los momentos aparentemente positivos como los negativos de lo que iba evolucionando Oscar ahí mientras estaba ingresado, pues a todo. A todo le hacía dibujo, a todo le hacía comentario, me parecía de una creatividad, de una vitalidad que obviamente lo hablábamos. Vamos. ¿Le das la manita? La otra. ¿Qué? Hola. Hola, Laura. Pero bueno. ¿Dónde vas? Oscar. Dilo a la Laura. Buenas. Uy, que se esconde. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Sí, ya apuntó. A puntito. A punto. Esta vez 38 semanas. Niño, niña. Niño. Ay, qué bien. Daniel. Vas a tener una mano, Oscar. Oscar. Hola, Laura. Ella es Laura, que es la médico que nos asignaron cuando Oscar nació y la que nos llevó todo el seguimiento y bueno, pues... Nada. Como nosotros decimos, nuestros ángeles de la guardia, pues uno es uno de ellos. Mientras estuvo aquí y luego ya los papás son los que... Sí, bueno, el mérito es de él realmente, pero bueno, sí que es verdad que insistimos en que vuestro trabajo ha sido fundamental en el desarrollo de Oscar. Pues nada. Así que vamos a la consulta. Encantada de veros. Adiós, Peque. Igualmente. ¿Le dices adiós, Laura? Adiós. Hasta otro día. Chao. Hola. Muy buenas. Hola, Rubén. Hola, hola, hola. Que te iba a dar un beso. Hola, Rubén. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buena, buena. Muchas gracias. A puntito. A punto. Estamos a puntito. ¿Qué tal, señor? Sí. Así me gusta. Vengas animado, que te toca trabajar muy mucho. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. A la revisión que nos tocaba hoy contigo. Te presento a Rubén, que es el otro médico que llevó a Oscar. Y bueno, parte fundamental de nuestra historia. Los padres son la parte fundamental de esta historia. Los padres. Pero sí que es verdad que él forma una parte muy especial, porque además de que nos ayudó mucho anímicamente y en el seguimiento, pues luego tenemos un trocito muy especial de él en nuestro álbum diario con Oscar. Así es. Y normalmente las revisiones las hacemos con él y bueno, pues hoy nos tocaba y... Pues nada, Oscar, que nos toca todo lo que estás haciendo en la mesa. Pues os sentáis. Oscar. A ver, Mozalvete, que empezamos. Que estás tú y con muchas ganas de interactuar. La primera vez que yo vi a los padres de Oscar fue al padre, que tuve que informarle un poco de la situación y después ya vino la madre en cuanto se recuperó del parto y teníamos que decirle que su hijo estaba realmente apurado, que dependía de muchas máquinas, de respiradores, de bombas de perfusión, de alimentación y eso es un momento duro para los padres, pero lo supieron llevar, nos hacían las preguntas que ellos consideraban y las contestábamos como podíamos, todos sin saber lo que iba a pasar con Oscar, porque es un niño prematuro y tiene mucho riesgo su vida, sobre todo al principio, las primeras horas, las primeras semanas fueron difíciles, pero bueno, todo como habéis visto ha ido bien, ha salido bien y estamos muy contentos. Bueno, pues ya hemos terminado. Está todo bien. ¿Y ahora qué hacemos? Oscar, ¿te apetece que vayamos un ratito al parque? Sí. Pues, ¿con Blaise? Vale, pues nos vamos al parque. Y vamos a encontrarnos con papá. La implicación de los padres es fundamental y en este caso los papás de Oscar, pues así lo hicieron desde el primer momento, incluso sabiendo que la situación venía complicada desde el inicio y en esos primeros días que fueron los más duros de todo el proceso. Y desde el primer momento mostró una actitud positiva, realista, sabiendo las dificultades que se iban a encontrar, pero fundamental para el guiacer de su hijo posterior. Desde luego que esto es una historia de superación por parte del niño de Oscar, pero también hay que admirar el papel que han tenido los padres, tanto el padre como la madre. Nosotros simplemente decimos que esto no es una carrera de velocidad, es un maratón que hay que tomárselo con mucha prudencia y sabiendo que es día a día y esa actitud es la que han mantenido desde el primer momento hasta hoy. Débora, Oscar, incluimos al papá en la charla. Decíamos que íbamos a venir a este parque de la Lamedilla, precioso. Precioso. Y además un sitio típico para vosotros, para Oscar. Viene a jugar, venís mucho. Eso es, además que es muy sociable, como hemos comentado antes y le encanta. Bueno, habíamos dejado la charla antes hablando del que viene, del que está en camino, que creo que se les dé cuentas en poquitas semanas. En poquitas semanas. ¿Cómo se va a llamar? ¿Habéis elegido nombre? Sí, se va a llamar Daniel. Daniel. Daniel, pero en un principio se iba a llamar Rubén porque Oscar... El médico que lo atendió, como fue nuestro ángel de la guarda, digamos, pues le íbamos a poner ese nombre. Lo que pasa es que Oscar, su hermano, eligió el nombre y, claro, el tema celos y tal, pues mira, si le gusta el nombre, a nosotros también. Y lo gracioso es que cuando le proponemos diferentes nombres es todo no, 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 no y al final es Daniel, entonces... Lo tiene clarísimo, ¿no? Lo tiene clarísimo. Bueno, yo creo que al final el nuevo embarazo representa un poco esas ganas de vivir, supongo, un embarazo normal, pero también merecido, ¿no? Para mí es mi segunda oportunidad en la vida. Es como me estás regalando lo que antes no he podido vivir y como una recompensa a toda la lucha como madre, como pareja, como todo en general porque la vida te cambia, te pone patas arriba todo tu mundo. Todo tu mundo, toda la sociedad, tienes que atender a un niño que te necesita a las 24 horas de día. Claro, supongo que eso incluso a vosotros os afectaría, ¿no? Como pareja. Sí. Creo que os casasteis, de hecho, después de tener... Nos hemos casado en junio, hace un año y es nuestro punto cero porque pierdes muchas cosas por el camino. Para empezar de nuevo y para vivir este embarazo... Incluir a Óscar en ese empezar de nuevo ya completamente recuperado y volver a vivir la ilusión que nos ha costado mucho tomar la decisión de que viniera Daniel, pero al final no queríamos quedarnos con las ganas de vivir una experiencia... Aunque es el segundo, esto ya es nuevo. Claro, totalmente. Es vivirlo otra vez todo nuevo. Lo que es la vida de todas formas, ¿no? No puedes tener hijos. Y no uno, sino dos. Sino dos. Y Daniela la primera. Apunte bien. Buscado y deseado. Sí. Y la verdad es que se vive con mucha ilusión pero a la vez con mucho miedo porque cada consulta es ¿qué me van a decir esta vez? Entonces, sí que hemos tenido mucho miedo. Si tuviéramos que hacer un resumen de esta historia, de esta historia con final feliz, ¿qué dirías? Pues te diría que después de conocer a Óscar, los milagros existen. Bueno, pues ahora estamos en el parque de Alamedilla, que es un parque donde nos gusta mucho venir, que además a Óscar le encanta y es muy sociable. Y donde esperamos a papá que venga de trabajar. Como veis es un terremoto, no para y casi que me trae a rastras. Es un niño muy sociable, le encanta estar en el parque y jugar, que es una parte fundamental, muy buena, que sea también sociable. Y bueno, donde pasamos ratitos hasta que viene papá de trabajar y una vez que viene papá, pues ya no existe otra cosa que papá. Y casi que luego lo va a arrastrar a él. Como madre Débora, pues una fortaleza enorme desde el principio. Sus ganas de tener niños, aún diciéndole antes de quedarse embarazada que no podía. Pues todo lo que ha luchado y eso. El estar 24 horas con su hijo desde que nació, con nuestro hijo, y durante dos años pues sin prácticamente salir de casa. Que eso hay que tener fuerza y valor para poder hacerlo. En nuestro caso los médicos se han confundido porque nos decían que nunca podía quedar embarazada y claro, esta es la segunda vez. Y supuestamente no podía haber tenido ni uno. Y entonces ha luchado por ello y con ilusión y fe sobre todo, pues ha logrado por dos veces. Hola. Aquí, con el peque. Oscar. Ven. Ven a darme un beso. Oscar. Ven, dame un beso. Mira lo que tengo, que te he traído un coche. Mira. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Quiero el coche. Bueno chicos, como veis, acaba de llegar el papá y ya es la alegría total. Que ha sido un placer poder estar con vosotros y contaros nuestra historia. Que espero que valga de ayuda para otros papás que estén pasando por esta situación. Que de verdad, mi intención es ayudar y ver que es una historia al final bonita y que merece la pena. Así que muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego.